San Pedro de Alcántara celebrará el próximo 30 de diciembre a partir de las 6 de la tarde la sexta carrera del Kilo, organizada por la tenencia de Alcardía Sanpedreña y el Club San Pedro Atletismo y que tiene un carácter benéfico. Además, esta edición homenajeará a Antonio Jesús García Ocón, vecino de San Pedro y jefe de bomberos de Sepona, fallecido recientemente. Así lo ha explicado durante la presentación el responsable de deporte de la tenencia de Alcardía, Guillermo Granados, el presidente del Club de San Pedro Atletismo, Toni García y Miguel Ángel González Mimosí. Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa con motivo de la sexta carrera popular del Kilo, con la particularidad este año de que se le rendirá homenaje a Antonio García Ocón, nuestro vecino. Para explicar el evento tengo aquí a mi lado a Toni García Garre, que un año más colaborará con nuestro evento, que es la segunda vez que organiza el ayuntamiento junto con la tenencia. Y también explicará, tengo a mi otro lado también a Miguel, alias Mimosín, que explicará también lo de la recogida de alimentos del evento. Así que, sin más, le paso la palabra a Toni, que le explicará el evento. Bueno, buenos días, gracias por venir. Esta carrera surge del interés popular de los deportistas locales y gente acostumbrada a participar en los eventos que organiza el club, de que el club organice una carrera en Navidad, con un carisma de carrera popular, de participativa, prueba familiar, y no se nos ocurre todo eso, lo metemos en un bombo, como el de la lotería de mañana, que esperemos que nos toque, y da lugar a hacer una carrera solidaria con el concepto de la recogida de alimentos. Carrera del Kilo, porque lo que queremos es que la gente que participe pague de inscripción o done de inscripción un kilo de alimentos. Al final, nos damos cuenta que las necesidades no solo son alimentos, y no solo es de un kilo, es por participante. Pero el nombre sigue igual, Carrera del Kilo, pero nos gustaría, y eso sí, también lo va a explicar mi compañero Miguel, que la recogida de alimentos, productos de aseo, productos de limpieza, y sobre todo también productos de bebé, que son siempre necesarios. La carrera nace de una coorganización entre la delegación de deporte y el club, desde hace dos ediciones, la pasada y esta, en la tenencia de alcaldía y la delegación de deporte, es quien asume la total organización de la prueba, con la colaboración del club. Y, bueno, mantenemos ese carisma de carrera popular, de carrera divertida, en la que no existe categorías competitivas, no existe una modalidad competitiva, sino premios por disfraces. Es una carrera de disfraces, o un concurso de disfraces en carreras, ¿no? El concepto que quizá también lo puede definir bien. Entregaremos tres premios económicos con valor de 100 euros para los tres mejores disfraces, ya sean individuales o en grupo. Habrá un jurado que estará formado, lógicamente, por personal de la organización, y se valorarán, pues ya digo, los tres mejores grupos o personas individuales disfrazadas. El recorrido consta de aproximadamente unos dos kilómetros y medio, transcurre por la zona de, bueno, por el boulevard, por la zona peatonal del boulevard, en el que se realizarán dos vueltas, en lugar de una vuelta de, como hemos realizado en las últimas ediciones. Dos vueltas, lo que permitirá también que los corredores, que mayor concentración de público y que el público que esté allí, pues pueda disfrutar dos veces o cuatro veces, porque al pasar por un vial y por el otro vial de la parte peatonal del boulevard, pues nos permitirá ver a los corredores dos, cuatro veces. En los años anteriores, pues hemos tenido una participación de unos 300, 300, 400 corredores y una recaudación, por decirlo así, de 500, 600 kilos de alimentos o de productos que la gente dona. Guillermo también ha adelantado que vamos a rendir un homenaje pequeño, pero muy emotivo seguramente porque los que lo conocíamos y los que formamos parte de la organización de esta carrera estamos muy vinculados al sentimiento, ya que Antonio salvó la vida de un participante de esta prueba. Ni siquiera estaba en la carrera cuando pasó esto, simplemente pasó en el momento exacto y es una pena que tengamos que recordarlo en estas fechas, pero es una pena recordarlo en esta fecha de la manera que lo vamos a hacer, porque sí es verdad que cada edición el recuerdo está. Paso la palabra a Miguel, después de esto, que seguramente pondrá la nota de humor al evento. Muy bien. Bueno, buenos días. Gracias Guillermo, gracias Toni por las palabras de este evento tan maravilloso que organizáis todos los años, siendo Navidad, siendo una carrera del kilo. Y buen nombre, carrera del kilo, alimentos, no perecederos, para que todo el mundo que no tenga alimentos pueda recogerlos y por lo menos tener ese plato en la mesa estas Navidades, que es importante. Como sabéis, yo estoy haciendo la recogida de juguetes de la campaña de Mimosin y me han llamado para que también organice, porque muchas de las familias me dicen oye, ¿tenéis juguetes, pero comida, ropa tenéis? Digo, hombre, no estoy haciendo la recogida de alimentos ni ropa, pero ¿por qué no voy a volcarme con la carrera del kilo? Y a las familias que me han llamado para los juguetes, ¿por qué no también ofrecerle comida? Es maravilloso. La idea fue maravillosa, yo dije que sí, no he dudado en ningún momento. Vamos a tener allí también los mismos que hemos organizado la campaña de Mimosin. Las mismas mujeres me han dicho, nosotros también vamos a ayudarte para que se recojan los alimentos y podamos ofrecérselo a todas las familias que lo necesiten. Y aquí estamos Mimosin para ello, para que todo salga muy bien, traiga mucha gente muchos kilos, no solo porque participen tengan que poner un kilo, pueden poner todo lo que quieran. Que estamos abiertos a que todo el que quiera un par de arroz, oye, un par de arroz caben, ¿sabes? Que no hay problema. Y que se traigan muchos kilos, sea un, máximamente muchísima participación y puedan muchas familias tener ese plato de mesa, estas noidades, que es lo importante. Bueno, García Ocón era el jefe de bomberos de Estepona, sí. ¿No sabéis un poco de él? Bueno, la verdad que está la herida muy abierta ahora mismo y estamos trabajando en hacer un homenaje a los que le hemos podido conocer, a él y a su familia, pues la verdad con un puñal entre los dientes porque nos está costando la misma vida, pero creemos, tanto Toni como yo, lo hemos hablado antes de entrar a rueda de prensa, que es necesario recordarle a la gente quién era Antonio García Ocón, por qué se le va a rendir homenaje en la sexta carrera popular y qué es lo que hizo para ello, ¿no? Entonces creíamos necesario hacerlo, tragarnos todos los sentimientos que estamos teniendo y junto con la familia, por supuesto, que el máximo respeto a ellos, que ellos estén enterados de todo lo que vamos a organizarle y bueno, que pasemos páginas si se puede, pero siempre recordándolo en nuestros corazones, ¿no? ¿Se le va a entregar una placa o...? Algo se le va a hacer ahora mismo, bueno, se le va a entregar una placa, vamos a tener, que yo creo que también, que si a nosotros nos cuesta, nos cuesta hablar de ello y tampoco es que sea una cosa... Pero vamos a tener a la familia allí, que ellos sí que lógicamente lo están pasando mucho peor que Guillermo y yo ahora mismo, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en sincronía con la familia. No queremos hacer nada porque ya vemos que esto ha pasado hace dos semanas y todavía está muy reciente y hablar del tema, incluso con la familia, incluso Guillermo conmigo y yo con mi casa, contando lo que vamos a hacer, pues cuesta trabajo porque era una persona que conocíamos personalmente y además muy vinculada también al deporte de San Pedro y no solo al deporte de San Pedro, sino a la sociedad de San Pedro. La está trabajando en Procesión Civil, está trabajando en Cruz Roja, en Costa del Sol, de ahí una persona le propuso, ¿tú por qué no es bombero? Y estudió para bomberos, se presentó a las oposiciones, la sacó y terminó siendo jefe de bomberos de Estepona, pero él era el primero que si había un incendio, él era el primero que estaba montado en el camión para ir al incendio o a prestarse de voluntario para ir a Lesbos con este grupo de bomberos de Marbella que fue y se lo decía a Guillermo el otro día también que era capaz de salvarle la vida a una persona a 50 metros de donde estamos hoy aquí, como de ayudarme a comprar una lavadora. Pero bueno, eso también es lo que delata la valía de las personas. Ese día de la carrera del kilo estábamos entregando los premios aquí en el escenario, vimos un revuelo, un revuelo de que una persona que había terminado de correr se iba a su casa y según se iba pues se desplomó al suelo y pasó en ese momento Antonio por ahí que venía con su familia de ver el alumbrado de Navidad y pasó por ahí, encontró una persona en el suelo y su instinto y su conocimiento pues le llevó a mantenerlo con vida durante los 15 eternos minutos que tardó en llegar la ambulancia, porque la ambulancia en ese momento ya no estaba en el evento, el evento ya había terminado, estábamos terminando los premios y tardaron 15 minutos que para los que estábamos allí pues fueron 15 días. Este hombre desde ese 28 de diciembre estuvo en la UCI hasta el 20 algo de enero y ese hombre pues hoy sigue vivo gracias a Antonio y nosotros pues no nos queda más que darle nuestro homenaje este día que tendría que haber sido a lo mejor en la siguiente edición de la carrera urbana, de la carrera del kilo, pero en la siguiente edición después de aquel hecho, pero como siempre nos pasa, los homenajes vienen después de que las personas no estén. Pero bueno, quizás eso también es lo que le da más valor a las personas. Gracias por cambiar de tema, tío. Íntegramente por el boulevard, sí, en la parte, digamos, desde la redonda de Marqués del Duero hacia el Ingenio. Serán dos vueltas en torno a dos kilómetros y medio, tres kilómetros más o menos.